Música Mis hijos, de todo el bendito Lacer infinito que Dios me brinda Los quiero, los pido y velero Con singular timón Y siento en mí la ternura Por tan notable criatura Que engrandecieron mi ser Mis hijos Ilusión sagrada Más tierna y dorada Que yo he de tener Señor Como yo los adoro De rodillas te imploro Les de tu bendición Música Mis hijos Ilusión sagrada Más tierna y dorada Música Que yo he de tener Señor Como yo los adoro De rodillas te imploro Les de tu bendición Música Música Gracias por ver el video.